Mi disco será mejor que el de Duki, no, no voy a hacer ningún tema con trueno ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hoy venimos con un video donde estaremos hablando sobre un par de cosas picantes Acerca de Coscu, Frijo, Duki, Lucho y más Coscu insulta a Yao Cabrera con la siguiente historia que subió a su Instagram En donde hace referencia de Yao con lo que a continuación les mostraré Duki sube un par de historias donde dice que tiene superpoderes para hacer que llueva y deje de llover Algunas personas le respondieron Mirá como me desperté con todos los pelos parados Solo le quiero recordar a la gente que hace como un mes antes de volver de Miami dije Cuando vuelvo a Miami quiero que llueva sin parar y de ese puto día está lloviendo Así que es una demostración, demostración, demostración más que el Duco tiene poderes ¡Cóbra! Después de tranqui eh, cafecito en el barrio flexiando abajo de la lluvia Tranqui Pinky Hoy sale a Punta de Espada Estamos en el barrio tranquilo, ya tú sabes Bueno, luego de jactarme de tener poderes por la lluvia Habló mucha gente diciendo que mucha gente le estaba pasando mal esa vaina Así que voy a usar todos mis poderes ahora para que pare de llover, guacho Así que Colta, va a parar de llover, no va a haber ninguna indignación Y vamos a estar todos re piola Colta Y si llueve se la re pudura el universo Duqueto, con tus poderes boludo, estás haciendo que un montón de raperos esté en su casa Inundándose de lágrimas Por lo menos sé que deje de llover a si salgo de mi casa a laburar, bro Las botas bachas que me empaché, el goteo amigo, está lloviendo de madre De verdad basta, no quiero que llueva más, no voy a jugar más con la lluvia A partir de ahora no quiero que llueva más, guacho Colta No gotea nadie, no llueve nada No quiero memo de goteo No quiero ver a nadie diciendo que gotea una mierda Sequito Seco, seco, seco No, hijo de puta, no sé lo que estás haciendo Pero aquí también va a empezar a llover Sabes, los podréis llegan hasta España, mamá huevo Frijo habla con Rojas y le dice que pronto irá a Miami con Duki Para trabajar un par de temas o un disco completo Y también le dice que no trabaje con Dillon, ya que nadie jode con él Rojas lo toma a broma, así que quiero que ustedes opinen Claro, todos me caen bien, bro, yo soy solo de buenas vibras Eh, no trabajé con ese Dillon, amigo, eh No trabajé con ese Rip Dillon Porque mirá que acá nadie jode con mi Dillon ¿Puedo estar en serio, eh? Le copié mi pasta encima Ok, hermano ¿Cuándo vienes para acá? Unos tres meses estoy ahí en Miami Capaz que me voy con el Duco Ven, ven, ven para hacer acá un disco completo Yo Rojas, frío, solo Se viene la Music Session de Kinder Malo dentro de seis días A ver, no podemos enseñar nada todavía, pero... Duki dice que algún día la gente sabrá lo que Easy A hizo Para que toda la movida cambiara a lo que actualmente es ¿Cómo mierda sé para ser tan capo, hijo de puta? Y la gente no te aprecia y te valora Y te tiene como... Debería hacerlo, boludo Por el amor de Dios Por último, quiero volver a lo de Lucho Ya que en el video anterior subí el en vivo completo Y muchas personas comenzaron a quejarse Porque no fui al grano La verdad es que quise subir el en vivo completo Porque si llegaba a tener buenas reproducciones Me dejaría un poco más de plata Pero tampoco quiero dejarlos a ustedes insatisfechos Así que para que no se vuelvan a enojar conmigo De nuevo les traigo los momentos exactos En donde Lucho dice que no piensa grabar con Woz Con Lit Kila, con Trueno Y que tampoco le interesa realizar una Music Session con Bizarrap Eso fue lo más destacado del en vivo Así que a continuación se los dejo Y quiero que me dejen su opinión acerca de todo Mi disco será mejor que el de Duki No sé A mí me gusta A mí me gusta mucho mi disco La verdad Duki es muy bueno Duki es el mejor trapero de Argentina para mí A mi gusto Pero... Nada, tienen que escucharlos dos Van a salir los dos muy pegados Y... Esto no es competencia jamás Yo no compito y él tampoco compite a nadie No, no voy a hacer ningún tema con Trueno No, no lo haría La verdad que no lo haría ¿Por qué no lo haría? Porque no lo haría, amigo No me gusta... No sé, así Rapea bien el pibe Y le manda bien piola Rapea cheto el guacho Crack Pero... ¿Viste? Cuando no es tu estilo Y... No sé, amigo Vivimos... Tenemos una vida diferente capaz Es así ¿Aca harías un tema con Linskila? No, no, no Negativo ¿Aca harías un tema con vos? Le digo la posta a vos Es un jefe, amigo Lo admiro, lo admiro, chabón Lo admiro fuerte, amigo La estar haciendo Hace buena música Es un jefe Pero lo que digo O sea, no es mi estilo de música Y... Me seba mucho, la verdad Hace muy buena música Y es muy crack Pero no es mi estilo Una music session No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no